Nos vamos de paseo, yeah, yeah, yeah Esto se pone super archi de contra divertido Ya me puse nervioso, cuidado con mi cola Hablando de cola, ¿quiénes son los que se colaron? Son los chicos del recuerdo, que vengan igual, así nos divertimos todos 1, 2, 3, ¡Los Cereales Cris te llevan de gira al mejor parque del mundo, en Orlando, Florida Gana uno de los 8 paquetes para 4 personas o uno de los 14 Playstations 4 Recorta 4 diferentes tapitas de la parte superior de cualquiera de nuestras cajas de cereales Todos los cereales Cris participan Coloca las 4 tapitas recortadas en un sobre con tus datos personales Y depósítalos en las ánforas autorizadas en todo el país 1, 2, 3, ¡Los Cereales! Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad de fiscalización y control social del juego